el tema que te traigo te va a interesar como siempre te invito a darle like y a suscribirte ya que esto me ayuda a continuar creando contenido educativo de calidad la selección natural toma las herramientas que tiene a mano y les da nuevos usos por ejemplo las plumas de los dinosaurios funcionaban para regular la temperatura corporal y terminaron sirviendo para el vuelo de las aves las manos humanas con un pulgar enfrentado al resto de los dedos permiten manejar con precisión herramientas esto se considera un paso fundamental en el proceso de humanización de los homínidos sin embargo nuestros ancestros tenían manos modernas mucho antes de que sus cerebros fueran capaces de utilizarlas para crear tecnología nuestro cerebro como otras partes del cuerpo fue evolucionando a partir de piezas que o bien cumplieron una función en algún momento de nuestra historia evolutiva o al menos no molestaban a esa evolución la cultura ha reformulado las reglas de la evolución del cerebro de una especie como la humana un estudio reciente descubrió que nuestro cerebro tiene la habilidad de responder a rápidos cambios culturales por ejemplo la habilidad de la lectura surgida hace 10.000 años evolucionó de un engranaje neuronal diseñado originalmente para procesar caras y objetos el lenguaje en los homo sapiens incluso pudo haber surgido al modificar circuitos neuronales antiguos frente a los sistemas puramente biológicos de otras especies la cultura humana opera como sistema de transmisión de habilidades convirtiéndose en una fuerza que también puede modificar nuestra fisiología algunas hormonas como la oxitocina o la vasopresina han servido durante millones de años para la reproducción de los mamíferos afianzando las relaciones entre las parejas y las crías en los humanos y en otros primates estas hormonas han podido servir para fortalecer los vínculos sociales además algunos estudios demostraron que la oxitocina favorece la colaboración entre humanos sin lazos sanguíneos y se supone que fue vital en la creación de las sociedades complejas en este continuo proceso de reutilización de piezas y reconexión del cableado neuronal el cerebro humano fue adquiriendo una plasticidad anómala esta plasticidad anómala podría tener su origen en el cambio climático que obligó a los antiguos homínidos que vivieron hace más de tres millones de años en el bosque tropical africano adaptarse a una región de sabana con clima cambiante el antropólogo británico robin dunbar padre de la hipótesis del cerebro social observó que en varios primates existía una correlación entre el tamaño del cerebro y el grupo social en el que viven con referencia a esto el cráneo humano tiene un volumen de 1500 centímetros cúbicos lo que correlaciona un límite para sus grupos sociales de 150 individuos esta cifra se corresponde con las dimensiones de los grupos de cazadores recolectores y con las comunidades agrícolas incluso esto se revela en la cantidad de amigos que podemos gestionar en redes sociales la biología y la cultura no siempre se encuentran entre sí pero los avances tecnológicos como internet han producido un cambio increíble en tiempo récord en nuestras estructuras sociales y culturales el futuro dirá qué nuevo reciclaje hará nuestro cerebro y cómo repercutirá en nuestra vida social si te gustó este vídeo hácemelo saber con un me gusta son bienvenidos tus aportes y comentarios si te interesa este u otros vídeos de mi canal suscríbete y activa la campanita hasta pronto